En casas de familia, ellos mismos se pusieron el horario, yo no les dije tal día y a tal hora, yo les preguntaba, ¿a qué hora les parece? ¿En la mañana o en la tarde el horario? ¿En la mañana o en la tarde? No señor, en la tarde, porque en la mañana tengo que ir a la barba, donde no sé quién, tengo que ir a cocinar, así, y ellos mismos se ponen el horario, ¿cómo están tan pendientes al programa? Bueno, ¿qué aspectos importantes estuvieron ligados a la cultura propia de la región? De estos, ¿cuáles fueron nuevos y cómo fueron abordados por las familias? Ahí de pronto podemos decir que cuando empezamos a hacer los materiales didácticos, porque de pronto ellos en el ambiente, en su entorno, tenían cosas que son valiosas y que de pronto no se daban cuenta. De pronto tienen una mata de estropajo ahí enredada en su casa y eso para ellos es monte y eso. De pronto uno dice, ay no, mira, con esa matica podemos hacer unos uñequitos, podemos decorar la casa. De pronto no hay plata para comprar unos adornos todos lujosos, pero a la vez con un calabacito, con un totumito, con algo podemos hacer. Y eso es de nuestra cultura. Y si es caso, eso para otras personas que vienen de otras partes, eso lo ven hermoso y de pronto ya no lo valoran teniendo esas cositas ahí. Y pues en la cultura siempre uno deja de incentivar ciertas fechas importantes. Y que de pronto, ay verdad, hoy es el día, ellas no se acordaban, pero entonces ya uno siempre trata de hacer un recorte, ¿cierto? De cada cronograma de cada mes siempre metemos fechas históricas, fechas especiales que de pronto ellas se les olvidaba o algo. Es más que hay padres de familia que ni siquiera saben, se acuerdan de su cumpleaños. Sí, llegamos con padres de familia, dicen, que ni siquiera se acuerdan de su cumpleaños. Y ellos como han valorado lo que el medio les brinda. Los materiales del medio, si uno los estimula así. Un plano de señores, la mamá de... Le llamo el competito. Vamos a hacer esto, ya entonces coge como de la silla, oye, brindis, o sea, en honor a ella, no así sea una avenida, una leche, pero eso es algo bonito que yo... El día de la madre. El día de la madre, hubiera visto el día de la madre del año pasado. Hicimos tarjetas con material del medio. Y lo linda que me quedaron las tarjetas. Linda. ¿Y hubo premio para la mejor tarjeta, para la mejor frase? Bueno, pero, muy chico. Pero si, ¿me quedaron o que les quedaron a las mamás? ¿Quién trabajó? No, a las mamás. A las mamás. A las mamás. Todas las mamás. A veces vienen ciertas muestras. Por eso, pero ellas mismas las hacen. Sí, claro. Sí, es el trabajo de ellas. Porque a nosotros, pues, que nos dan los materiales. Hicimos taller de muñecas. Con el cordón en el ombligo hicimos el taller de muñecas. Hicimos floreros. Estos trabajos que ve aquí en Toturno. Para el día de la fruguita. Para el día de la fruguita. Todos huecos materiales del medio. Abornado no era nada comprado. Por lo menos, precisamente. Estella le dicen, Ay, Sáñez, pero si nosotros no tenemos plata para comprar, ¿qué podemos comprar? No, ¿y qué no se trata de gastar? Se trata de aprender. Nosotros con material del medio podemos inventar. Entonces, bueno, yo traigo las ténperas que sepaís pinotadas porque ustedes traen un Toturno. ¿Y en qué casa en una vereda no hay un Toturno espectacular? Sí, bonito. ¿En qué casa no hay un bolleto? Porque generalmente por acá, bueno, bolleto después ustedes no saben, pero... Exacto, estos son ellos. Tocitas de palo, esos de palo. Ah, sí, sí. Se hacen adornos preciosos, adornos preciosos. Y eso es el tallo del caballito de palo. También, el caballito de palo. Ajá, con medias viejas, cosas que no pueden reciclar, con los tallitos del ínfido. Sí, con tabillas. ¿Y con relación a pautas de crianza propias como de la región, propias de la costa? Que hayan ustedes visto inicialmente, ¿qué transformaciones hubo con relación a esas pautas de crianza? Con la aposta que hay cultural sobre la crianza y que producen bonificaciones y transformaciones que eran ustedes en las familias a raíz del programa, del proyecto. En cambio, los padres de familia. ¿Por qué padres de familia que de pronto por su contumbre, por su... No, la crianza no, porque cada periodo se cría, depende de lo que uno crea conveniente. Sí, entonces no se puede decir mal a la crianza. Pero hay padres de familia que de pronto no se acercaban al niño, no lo besaban, no lo alzaban. ¿Por qué no? Porque lo voy a poner en chica o algo. Entonces de pronto yo me lo dicen, no, el día de la fecha es el cumpleaños, hay que levantarlo, hay que besarlo, hay que llevar el desayuno a la cama. Eso acá no se ve, porque no es su pereza que tal cosa. En cambio, ya en este caso, mira, hay que llevarlo a pasear. Sí, no sea que tengan plata o algo, pero hay que estimular al niño, decir que es importante para usted, para que ese niño se sienta alargado, que quiera mucho su papá, su mamá. De pronto por acá es difícil decirle, mi hijo, yo te quiero, yo te amo. No se utiliza. Pero uno de cierta forma, a ver, logramos eso. Sí, sí. Que le brinda tiempo al niño. No, y sí se rió, doctora, sí se rió, que ha habido un cambio muy bueno. Por ejemplo, yo en mi familia he tenido un cambio, yo he llorado con mi familia, yo he llorado con ella, porque ellos le relatan sus cosas, como ellos no tienen a quién decirte, ahora no tienen a quién expresarle sus cosas. Y aún hay confianza a uno. Tienen esa confianza, mire el sueño que tengo, mi hijo, dónde me dirijo esto, que el médico, que no tengo carnet, que no tengo cómo llevarlo al médico, cómo hago. Son cosas muy lindas, experiencias que uno vive. Estamos cumpliendo con nuestra responsabilidad. Somos corresponsables de la garantía de los derechos de los niños. Entonces ustedes, desde el espacio en el que están, desde ese espacio de acompañamiento pueden orientar a las familias, porque no es solamente orientación en práctica, en pauta de crianza. Sino que es todo lo que beneficia al niño, todo lo que tiene derecho a la salud, a todos. Y entonces, si ustedes están siendo promotoras de política, están gestionando los derechos de los niños. Uno les dice a ellos sus derechos, los derechos de los niños, los mujeres, de los valores. Pero no así cansoñados. ¿De qué es el favor de la pobre de los valores? No. No, sino que tenemos que perdonar a ustedes, tolerantes. Por medio de un drama. Le colocamos videos. Yo generalmente le colocaba muchos videos. Y ellos no le dicen que perdonamos, orándonos. Bueno. ¿Cuáles fueron los aprendizajes más significativos como persona y como agente educativo durante y después de las prácticas con las puntadas? Tolerantes. Con respecto a mí. O sea, bueno, yo soy una madre. Tengo un niño y de pronto a veces uno, ay, que lo manda y no sé qué. Ay, no, se siente uno como... Pero entonces uno tratando a otros niños, uno, ay no, pero tengo que ser más tolerante. Uno tiene que... Uno aprende mucho de los niños. Tiene que ponerse en el lugar de ellos. Uno no tiene que... Que siempre todo el mundo lo entienda a uno. En cambio, uno tiene que entender a los demás. Ser muy tolerante como que para... Para llevar la vida tranquila y ser bien bonita y va uno aprendiendo cada cosa de cada persona. Hay personas que tienen unas necesidades únicas que uno... Dios mío, ¿en qué puedo ayudar? Y uno dice, ¿y cómo me quejo yo? Que a veces no me va así. Entonces aprende a ser con más agradecimiento. En mi aspecto personal, pues... Mucho agradecimiento. Porque la espiritualidad, el sentido del futuro, la trascendencia... Darme cuenta que esa señora de pronto que no dejo nada que comer en su casa, llega con esa alegría. Ay, con esa gana, esa entusión. De pronto uno tiene más que de dónde comer. Y yo digo, mira, cómo decirle injusta. Y me daba cuenta y... ¿Será que Dios me perdona? Digo, claro que sí, si me estoy dando cuenta. No sé, Liz, ¿cuál que aprendesabas tú? En el personal y como mucho compromiso y responsabilidad. Responsabilidad porque es tolerante. Soy tolerante. Soy tolerante. Y ella es muy tolerante. Soy muy tolerante. Y me gusta ayudar a las personas. O sea, yo soy de las que... Si no tengo... Si aquella persona llega donde mí, aunque yo no coma este programa. Soy intolerante. Responsable. Y aprendí muchas cosas. Me quedaron muchas cosas buenas. Buenas de... Me han quedado en este programa. Es una experiencia muy linda que viví. ¿Cuáles son las mayores dificultades durante el desarrollo de la meteorología, el proyecto? Y con relación a las prácticas de las puntadas que tuvieron que solucionar, ¿qué dificultad se les presentó de pronto? La dificultad, más bien, para las veredas es el invierno. Si se puede decir dificultades físicas. No sé cómo se puede decir. Pero puede ser. El invierno, doctora, porque es que son personas que no propiamente son cercanas a la vereda. Que vamos a decir, no, en el colegio las reunimos y listo. No, es que son personas que son de esa vereda, pero viven mucho lejos. Personas que llegan en bicicleta, llegan en moto, hasta pie, y uno reconoce 40 minutos de camino, una hora. Y eso es grande, que después de un aguacero, ellas lleguen con ese sacrificio. Más bien el invierno, que a veces los niños, las epidemias a veces de temporada, que la varicela, que la gripa. Y la armea. Bueno, y dificultades propiamente con relación a la metodología del proyecto. La verdad es que no, yo personalmente no tuve ninguna dificultad. Ni con los padres de familia. Porque ustedes saben que la metodología son los lenguajes expresivos.